Música 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 Venga más que tú So les quiere tu espanto Dale tus penas Para su campo Música Música Y los violentos aún no se sienten, quizás te azoten Cuando te encuentres sobre su vientre Estás parado, que todo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Que un buen trago no viene mal Cuando pega la vida con tanta sed Que un buen trago no viene mal